El Karate del Club de Regatas Corrientes tuvo su torneo y en menos de un mes obtuvieron premios en otro evento que ya le contamos en esta nota. Este año nuevamente, como todos los años, el Karate estuvo brindando su granito de arena para el aniversario del Club de Regatas Corrientes. ¿Qué presentaron? Este año nos propusimos un evento grande, digamos. Juntamos dos eventos en uno. Por un lado, el día sábado realizamos un examen donde los chicos tuvieron exámenes para pasar el cinturón. Y contamos con la presencia de los ciencias a cargo de la Asociación del Karate ISKF, de la International Karate Federation. El ciencias Daniel Masamasaki, presidente técnico de la asociación. El señor Eduardo Alonso, el presidente a cargo de la asociación en Argentina. También vinieron el jefe de la selección argentina, el señor Aníbal Tortorella. Y el árbitro internacional que cuenta, con el que contamos la selección, el señor Marcelo Rotella. ¿Qué se hicieron el sábado? Eso fue el sábado. Por la mañana fueron seminarios de clases de dos horas, en conjunto los grandes con los chicos. A la tarde se retomaron las actividades, iniciando con el examen previamente, en el cual rindieron el examen la mayoría de todos los chicos del Club de Regatas. Chicos y adultos, en total un número de 25 o 30 alumnos, más o menos, rindieron el examen. Después continuamos con una clase final, en donde se siguieron corrigiendo pequeños detalles al nivel técnico de los chicos. ¿Cómo marcha el nivel del karate en corrientes? Muy bien, bastante bien. Dentro de todo va creciendo en cantidad y tanto en premios, digamos. La mayoría de los chicos, tanto en el torneo que se realizó acá por el aniversario del Club, salieron muy bien. Todos tuvieron sus premios, sus logros. Luego, al fin de semana siguiente, tuvimos un torneo en Misiones, el 20 de septiembre, donde también la mayoría de los chicos trajeron medallas, trajeron sus logros. Seguramente, además de confraternizar, la competencia es fundamental en este tipo de eventos. Sí, claro. Sobre todo, como ahora el otro fin de semana tenemos el torneo nacional, que la mayoría de los chicos es su primer torneo nacional, entonces les viene bien. Así sienten lo que es la adrenalina, el nervio, todo eso, y para el nacional están mejor preparados. ¿Se va a realizar cuándo y dónde? 8, 9 y 10 de octubre, en Cosquín, Córdoba. Se realiza torneo y curso. ¿Cuántos chicos viajan? 26 competidores de Corrientes, el Club de Regatas Corrientes, 26 competidores y 4 acompañantes.